A través de redes sociales, el Atlético de San Luis hizo oficial la llegada de su primer refuerzo procedente de la cantera del Atlético de Madrid, se trata del futbolista español, Borja González, quien ya entrenó con el cuadro potosino. Borja González se convierte en el primer futbolista de origen hispano y canterano colchonero que arriba a la filial del Atleti en tierras poutasinas. El recibimiento que le ha dado la directiva y afición del Atlético de San Luis es grande, por lo que el jugador se muestra agradecido. Gracias por ver el video.